Hola chicos y bienvenidos a lo que va a ser el vídeo más largo de mi canal, yo creo porque tengo demasiadas cosas que enseñaros es el vídeo de mi maquillaje favorito de todo el 2017 de alta gama haré uno también de low cost y otro de cosmética pero creo que este es el que más cosas tiene así que vamos a empezar ya voy a intentar hacerlo todo en orden, como de en orden de las cosas que te pondrías en la cara o por lo menos en el orden en que yo lo hago y lo primero de todo es la prebase la prebase que más he estado utilizando yo creo que es esta de aquí que es de Too Faced, la Hangover Erex, creo que se dice así y es de Too Faced y la gracia de esta es como que no tiene bueno, la gracia es que no me queda casi nada ya pero es que no tiene silicona y es hidratante, tiene agua de coco y yo lo que más noto con esta es que me dura más tiempo la base de maquillaje y que si la base de maquillaje es bastante matificante con esto no me queda tan mate porque por ejemplo, tengo algunas bases que me gustan pero dependiendo de con que las utilice no me... no me queda bien por ejemplo la All Awears de Yves Saint Laurent que sabéis que me gustó bastante dependiendo del día me queda un pelín un pelín reseca que se me nota la piel en plan un poco cartón entonces tengo que ver como... con que la utilizo aún no llevo nada de vídeo y creo que en este vídeo voy a hablar muy rápido porque aún no llevo nada de vídeo y ya me estoy agobiando con lo que va a durar siguiente prueba sé que no podía dejar fuera es esta de Guerlain que es la Radiance in a Flash que me encanta de verdad siento que te deja la cara como súper radiante y además es que notas como una especie de frescor tan agradable que me encanta me gusta mucho esta y también me encanta la de Log de Guerlain también pero el descubrimiento de este año es esta así que solamente os enseño esta porque me encanta y además creo que es como que un precio mucho más asequible porque este botecito depende de donde lo compréis pero es como 15-20 euros una cosa así y el otro es mucho más caro y además así lo podéis probar y si os gusta bien y si no pues tampoco es muy grande el envase parece que esta primera parte esté patrocinada por Guerlain pero juro que no porque es que tengo que enseñaros dos bases de maquillaje una de ellas es esta que es la que llevo aplicada ahora mismo en el rostro es de Guerlain también y es la Lingerie Depo guardo la caja por el simple hecho de que cada vez que me voy de viaje me la he estado llevando entonces como el envase es de cristal que es un envase preciosísimo pero es de cristal y se puede romper entonces yo siento que en la caja de cartón está mucho más segura de esta tenéis review bueno y de todas las cosas que tengáis review os lo iré dejando en la cajita de información y así podéis ir a verlo y tenéis como más información de la que yo os de en este vídeo me encanta esta base de maquillaje pone que es una perfección natural y que su textura se funde con la piel creo que es, o sea, una definición perfecta además tiene una cobertura modulable que puedes ir haciendo que tus granitos, marquitas y cosas así vayan desapareciendo yo la amo, la adoro me encanta como me queda y es que ha sido un gran descubrimiento y la otra que ha sido un gran descubrimiento para mí es la Aqua New de Guerlain también que es de la misma línea solo que esta es súper súper ligerita esta es cuando te apetece un acabado muchísimo más natural que no te cubra tanto y a mí me gusta igual porque me deja la piel preciosa igual simplemente que cuando tengo imperfecciones las cubro con corrector y ya está pero es maravilloso igualmente y me encanta como huelen las dos huelen como a los meteoritos y si pasamos a algún corrector obviamente este tenía que estar aquí es el de Tarte, el Shape Tape que es la cosa más conocida del mundo este año ha sido mi descubrimiento lo amo, lo adoro ha desbancado a mi amado Nars el Creamy Conciler de Nars lo siento muchísimo pero es que este no sé qué es, no sé si es el cepillo que te deja tantísima cantidad en la ojera que obviamente te la tapa que igual si te pusieses esa misma cantidad de otro producto igual también te cubría pero me encanta me encanta como me deja la zona yo me la noto suave he escuchado gente que dice que le reseca un montón no es mi caso y eso que yo luego sello ahí con polvos como si no hubiese mañana me encanta o sea es que me encanta la cobertura como deja la zona me encanta todo y ahora vamos a pasar a polvos polvos para sellar la ojera no tengo ninguno que ame y adore que sea de alta jama entonces no lo voy a sacar si veis algún producto que no he sacado alguna categoría que no he sacado es porque no tengo favorito de ese producto pero sí lo tengo en los low cost así que lo veréis ahí así que vamos a pasar ahora a los polvos para toda la cara este lo he sacado un montón de veces y de hecho este año se me agotó y este año lo repuse porque es maravilloso son estos polvos Sensei Compact Case en el tono Soft Ivory utilizo yo y me encantan o sea es la cosa con más cobertura del universo es increíble cuando tienes un mal día te aplicas estos polvos encima de la base y quedas como nueva o sea es que me gustan para retocar tipo al final del día llegas a casa y te dicen ah que vamos a tomar algo y es en plan te miras la cara y es como me tengo que rehacer el maquillaje no te aplicas un poco de esto encima y de verdad tiene tanta cobertura que es como si empezases tu cara de cero es maravilloso me encanta la cobertura que tiene la duración que tiene la piel todo y como novedad este año también probé los polvos estos de Becca que son los Soft Light Blue Ring Powder que me gustaron muchísimo los polvos sueltos los suelo guardar en su caja porque como sueltan polvillo y estos me gustaron un montón porque tienen un subtono un colorcillo así un poco doradillo que cuando estás morena quedan muy bien y además tienen unas mini mini chispitas que cuando te lo aplicas en la mano ves como la luz reflectando es una cosa muy rara pero os recomiendo que si vais a Sephora lo probéis en la mano para que veáis como queda y a mi estos me gusta utilizarlos cuando estoy algo morena si no me siento rara o sea es como que no procede usarlos y por último para las que me pedís algún polvo que quede natural los de Par Minerals quedan bastante naturales pone que es un Touch Up Bale yo los tengo en traslúcido y es verdad que es un polvito super super fino que te digamos que te hace que te dure más el maquillaje pero sin llegar a cartonar la base de maquillaje entonces las que tengáis la piel seca yo creo que esto os gustará bastante y es que encima es o sea es que lo tocas es una suavidad este polvo maravilloso y ahora vamos a pasar a coloretes mirad que tengo coloretes pero es que es verdad que últimamente cada vez que iba por un colorete era Nars ¿era Nars? o sea no sé por qué era Nars y he sacado varios para enseñaros mirad creo que el Taj Mahal sale todos los años en mi vídeo de favoritos y es que por más que lo utilice parece que está nuevo o sea se nota ahí un poquillo algo pero es que está como nuevo este me encanta cuando estoy morena cuando no es mi plan no chica no porque es un naranjita como con unos destellos en dorado que cuando estás morena es verdad que te hace una piel maravillosa y yo me imagino que si ya eres morena morena morenísima esto tiene que dar o sea tiene que ser preciosísimo otro de los tonos que me encanta es Sin que es una pasada porque pero veis este es para invierno yo creo porque es como un moradito otra vez como con unos destellos dorados yo no sé que problema tengo con los destellos dorados pero es muy 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 bonito pero este me gusta ya os digo para invierno cuando llevas algún ahumado así un pelín más frío este me encanta y el otro que tengo para enseñaros es Madly que tú lo miras así y dices chica que cosa más sosa te gusta pero es precioso porque te da como un tono medio marrón medio melocotón a las mejillas increíble y si pasamos a los iluminadores tengo que sacar esta paletita de aquí de NARS que es la Anfield Telet 2 pero simplemente que sale aquí todo lo que hay detrás simplemente lo quiero sacar por este iluminador de aquí que es precioso es el Hot Sun es como la luz más natural pero a la vez si quieres puedes hacer que de verdad quede súper luminoso yo he utilizado el Hot Sun utilizando debajo el crema y era en plan uuuh chica o sea es súper llamativo pero y el resto de coloretes de aquí de NARS también me gusta bastante sobre todo este de aquí que es súper clarito este rosa pastel me parece una locura pero el resto no tanto o sea es que os reconozco que compré la paleta por el iluminador este de aquí que es que es sedosísimo es precioso es maravilloso y lo amo adoro y me encanta y juraría que este año también fue el que conocí el kit este de Anastasia de Rijils que es el Sandit que por cierto hace nada tenían en súper descuento en Cool Beauty creo que era tipo a mitad de precio o algo así y de verdad si sigue estando os lo dejaré en la caja de información porque es que es maravilloso o sea es increíble he utilizado todos los tonos muchísimo igual este el que menos pero porque es un poco un marrón que aún así como sombra es preciosísimo o sea que si no lo he usado es porque no he querido porque no me acordaba de él como sombra pero como sombra es precioso precioso igual como bronceador así tipo locura espérate que no lo use este verano muchísimo bueno es la textura más sedosa de la vida son increíbles son maravillosos me encanta por lo menos este set sé que tienen otro set y sé que había algunos que la gente decía en plan ah no son iguales que los de siempre este es increíble y de verdad os lo recomiendo muchísimo estos tres tonos de aquí son muy para nosotras o sea las que tenemos la piel así medio clarilla lo podemos utilizar tranquilamente y luego este otro pues ya os digo como sombra o como que os apetezca broncearos precioso me encanta la textura me encanta todo y además lo bueno es que yo no lo he hecho nunca pero los podéis sacar tipo me lo quiero llevar de viaje y me quiero llevar solo uno pues sacas ese uno y te lo llevas y lo pegas en tu seta palette o donde quieras y como polvos bronceadores tenía que sacar estos de aquí que son los de Marc Jacobs los Tantastic es una edición que sacaron limitada pero los puedo sacar porque como han dicho que los van a sacar al año que viene otra vez así estéis atentas y os los podéis comprar me han encantado porque bueno aparte de que el pan es maravilloso tiene un espejo también maravillosamente grande aquí que si te quieres llevar de viaje a esto pues genial adoro el aroma es que es verano es que huele a verano es maravilloso lo amo lo adoro me encanta me encanta me encantan ese tipo de productos que abres y huelen así no lo puedo evitar me parecen increíbles me encanta el color que te deja en las mejillas o sea en las mejillas el color bronceado porque no es ni muy cálido ni muy frío es una cosa intermedia que yo creo que sirve para todo el mundo es maravilloso vas a tener bronceador para tres años más y lo único es que me costó la vida conseguirlo porque era como que no estaba en ningún séfora no estaba en ningún séfora y de repente lo trajeron pero no trajeron la brocha a ningún sitio y al final me quedé sin la brocha bueno da igual yo lo quería y otra cosa es súper fino no sé si os habéis fijado pero es finísimo y me encanta lo grande que es y me encanta todo no he probado el original el que tienen ellos de normal así que si me queréis contar qué tal es el normal me encantará saberlo y como bronceador en líquidos tengo que sacar este de aquí que es el Maestro Liquid Summer de Giorgio Armani tiene protección solar del 15 es igual me gusta muchísimo para oscurecer las bases o para darme un tono como más cálido al rostro cuando me apetece darme como por esta zona de aquí subirme un poco el bronceado pues para esto me viene genial es un producto súper caro y me he comprado ahora uno de de Bar Minerals que swatché un día y me encantó y estaba súper barato ahora en los precios locos estos de Sephora os lo dejaré en la cajita de información también porque yo creo que sirve muy bien como sustituto de este y está por 15 euros voy a pasar ahora a los ojos y os tengo que enseñar mira es que esto es mi amado mi cosa preciosa que es el Tattoo Liner en el tono Tropper Black es que no he encontrado otro que me guste más el de Kat Von D pero creo que es por la duración que tiene por lo fácil que me deja hacer el trazo es mi favorito y quiero seguir probando sobre todo quiero seguir probando algunos low cost porque es en plan tiene que haber alguno que haga el papel de este sin costar tantísimo así que si me queréis recomendar alguno lo probaré y como no iba a salir esta paleta de Nars que es la Loader mirad o sea no le he podido dar más uso a esta paleta me encanta a ver o sea si no os gustan los toros neutros huid de esta paleta porque es como la cosa si la miras así es como la cosa más sencilla y la más del mundo pero es que yo que soy tan neutra era como la que me llevaba de viaje a todos sitios en verano y bueno en verano es que es cuando haces los viajes pero de verdad me encantaba es como la cosa más socorrida quieres una cosa clarita quieres un ahumado oscuro es que tienes lo que quieras en esta paleta a no ser que quieras mucho color y era la que me llevaba de viaje a todos lados hasta que salieron estas dos paletas de aquí de Huda Beauty que son las como de la línea Obsessions la Warm Brown y la Smoky hoy me he hecho el maquillaje de ojos con la con la Warm Brown porque es verdad que siempre siempre tiro de la otra la otra me gusta muchísimo más a ver me gustan las dos son las dos preciosas increíbles pero no sé por qué a pesar de que esta tiene estos colores así tan rojitos y tal siempre siempre voy a esta y de hecho es que la tengo machacadísima ya porque es verdad que las sombras son muy polvorientas metes la brocha y salta y de hecho te salta como de un pan a otro y es en plan vaya brome entonces tienes que estar ahí como sacudiendo para que eso no pase pero es que adoro la textura de estas sombras estas cinco que tiene aquí brillosas son mi vida o sea las amo las amo y las adoro hoy llevo la brillante de la otra paleta pero es que yo creo que no brilla tanto como las de aquí porque es que esta plateada brilla os dejo también porque tenéis vídeo de bueno es que tenéis vídeo de todas las paletas también en el canal os lo iré dejando en la cajita de información y es que se ve que este ha sido el año de Huda de verdad no sé qué pasa pero es que todas las paletas es que esta también me encanta os la saqué hace nada en un favorito pero es que creo que la podría sacar en todos los favoritos del mundo y cada día intento utilizar ay me acabo de llevar un trozo de la sombra doraza bueno cada día me intento obligar a utilizar sombras diferentes de hecho el otro día hasta utilicé esta moradilla de aquí que es en plan no soy yo muy de esos colores pero es que aún tengo sombras sin utilizar es muy fuerte porque como siempre voy a los mismos tonos pues es lo que pasa y de cejas solo tengo que enseñaros una cosa pero es que de verdad o sea no es nada de descubrimiento pero chica tenía que sacarlo porque es que la amo la adoro es la pomada esta la Deep Brow Pomade en Medium Brown de Anastasia Beverly Hills y es que es la que utilizo siempre sé que L'Oreal ha sacado unas que no me importaría para nada probar pero es que como esta me dura tanto y aún tengo otra de repuesto pero vamos no me importaría probarlas porque algo más baratas son aunque claro estas vale que cuestan bastante pero es que esta me está durando la vida y ahora vamos a pasar a labios de perfiladores tengo dos para enseñaros mirad este de aquí lo saqué en un vídeo que os hice también de una review de una paleta de Charlotte Tilbury y esto y algo más y este es en el tono Pillow Talk que es famosísimo y la verdad es que gustarme me gusta creo que hay otros más baratos que te hacen el papel igual pero bueno o sea este me gusta muchísimo pero sobre todo yo creo que me gusta por el tono que tiene porque es que bueno es el que llevo ahora de verdad es como muy tono labio y entonces puedes fingir que tus labios son un poco más grandes y delinear algo por fuera cosa que a mí me gusta bastante entonces o sea delinear con cuidadito señoras no nos hagamos unos labios así porque no pero te permite como delinear un pelín un pelín por fuera y otro que me encanta que de hecho es que la textura es bastante similar es este de Make Up For Ever que es el 3C bueno lo tengo ahí como 100 mina casi pero este es un tonito un poco más amarronado y me gusta muchísimo también porque duran bastante en los labios y ahora vamos a pasar a lo que son labiales no ha podido faltar este de aquí de Dolce & Gabbana jolín que además está ya chafado y todo de llevarlo en el en el neceser pero bueno es esta preciosidad de aquí que es en el tono Lucía que simplemente me gusta porque me da un tonito en el labio y me lo hidrata súper súper bien o sea cuando digo que me lo hidrata me lo hidrata real me encanta y es que encima este tono sería aquí naranjita pero en realidad queda súper natural y de hecho te blanquea un pelín el labio que igual es una cosa que no os gusta pero a mí sí que me gusta bastante como queda entonces me encanta este otros labiales que me encantan de los cuales creo que es que no se habla mucho por aquí son los 01 Sklinic Pot Pop Mate y es este tono de aquí que es me gusta este pero porque este es muy de mi tono pero también tienen uno rojo que tengo que me gusta bastante este es de tono 01 Blushing Pop y me encanta porque son mate pero son súper cómodos de llevar no es ahí una cosa reseca y siguiendo con labiales normales tengo que sacar los de Tom Ford pero porque son en plan un capricho que si os apetece daros bueno aquí llevo una TF que el mío ya no la tiene casi pero este además cada vez que lo llevo me preguntáis mucho el tono y es el Velvet Cherry y realmente es que es un tono precioso es como un rojo granate muy elegante y sí que es mate este este es de los lipcolors mate porque a mí me gusta bastante los labiales mate aunque ahora mismo no lleve una mate si os lo preguntáis ahora llevo el delineador que os lo he enseñado y el Niveau de Exposure de los de Buxom Buxom que es es que tenía los labios súper secos entonces este me los hidrata también muy bien por eso me lo he puesto y de labiales líquidos este año descubrí por primera vez si obvio si lo descubres tiene que ser por primera vez los de Dose of Colors y este me gusta muchísimo pero creo que por lo que me gusta es más que nada por el color más que por la fórmula la fórmula está bien pero claro todo el mundo hablaba tan tan bien de esta fórmula que yo esperaba algo muchísimo más está bien pero tampoco me parece una locura el tono me parece maravilloso es de la línea que se acabó Desi con Katie y es en el tono Hot Fire y creo que he encontrado un clon es que os tengo que hacer un vídeo de clones porque voy encontrando así cosillas si os apetece que os lo haga escríbilo en los comentarios y yo os lo hago sin ningún problema y con mucho amor bueno este y otro que me ha encantado también es este de aquí de Nars os tengo que decir que creo que ambos transfieren un pelín ninguno de ellos es en plan de estos que se quedan súper mate y no transfieren nada no este es el tono Star Woman y me encantó me sorprendí un montón la primera vez que lo utilicé que además os hice como un review ahí en stories de Instagram me gustó un montón porque encima me gusta el aplicador me gusta como queda el color el color o sea es la cosa más pigmentada del mundo es que haces así y alucinas porque te deja una capa súper fina en el labio pero con un pigmento increíble entonces me ha parecido una pasada solo tengo este pero me encanta y por último sprays fijadores el descubrimiento para mí ha sido este de aquí que es el de Hangover X 3 en 1 de Too Faced vamos que es como la cremita pero en no sé si se llega a ver o la luz me lo blanquea demasiado bueno me gusta muchísimo me parece súper agradable huele súper bien y me gusta más que para fijar el maquillaje como para refrescarlo y que el polvo se convierta un poco más en tu piel y deje de ser tan polvo y para fijar para mí sin duda es este de aquí que por cierto si lo veis tengo el envase antiguo porque tuve una época que lo dejé súper apartado pero es que ahora le estoy dando caña que ya no me queda mucho y de verdad me encanta es el all nighter y me parece de verdad que hace que te dure el maquillaje muchísimo genial y creo que no me dejo nada estos han sido todos mis favoritos del año en lo que maquillaje de alta gama se refiere si me queréis dejar los vuestros en los comentarios estaré encantadísima de leerlos y de probarlos y de todo y como siempre muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!